Bueno, nos encontramos con personalidad y que más, aquí con el jefe, el Capitán Ruiz, jefe del área de Pico Junior y McArthur Park, ¿verdad? Sí, yo soy el Capitán Esteban Ruiz, encargado de la área de Rampart, que incluye la área de Pico Junior. Un mensaje para esa comunidad, que donde usted trabaja, donde usted es el jefe de esta área, Capitán, es puro Centroamérica. Sí, bienvenidos a todos, para nosotros, la policía de Rampart, somos muy orgullosos de tener la plaza aquí, y saludos a todos los de Centroamérica, y espero trabajar con ustedes, y para verlos más conocidos aquí, en la nueva plaza. Bueno, esas son las palabras del Capitán Esteban Ruiz, que trabaja con la comunidad centroamericana, con todos nosotros, siempre está involucrado en todas las actividades. Gracias, Capitán. Gracias. Gracias. Gracias.